Taller, herbolaria y saberes asociados Agradecidos y felices con los talleres y diálogos de saberes que desarrollamos en las comunidades Aquí un recuento de lo que fue nuestro taller de equinoccio de verano Con el que cerramos este año ¿Cómo es Andrés? Si las mujeres supieran de las virtudes de la altamisa La llevarían siempre prendida la camisa Esta se habla de los baños de las siete hierbas, está la altamisa Efectivamente es una planta que limpia Y también es repelente, se hacen varios... El pasado 23 de septiembre nos encontramos en una vereda de Tinjacá llamada Peñas Bajo Algunos campesinos de las veredas residentes en municipios vecinos Tinjacá, Arrakira, Suta Marchan, Villa de Leyva, Sáchica Con quienes compartimos saberes, historias, sobre el uso de las plantas medicinales propias del territorio La forma de utilizarlas y la forma de transformarlas Estos talleres son una manera de acercarnos y comunicarnos con la gente La manera más auténtica de establecer vínculos Que también nos permite entendernos y entender la cultura Las prácticas, los saberes y costumbres que hay en cada territorio Yo tengo aquí y saqué un libro de un botánico muy pilo en el tema de plantas Y me les digo la cantidad de usos que tiene Y para les aprender hay que tener esa información en ese libro Ponle cuidado la lista, es que hay una cantidad de cosas Pero vean, esta planta tampoco se da en todo el departamento de Villaca O en otros departamentos muy poco y nada se ve en otros partes Analgésico, para el dolor Antihermítico, para las nombrices Antiinflamatorio, antiséptico Antiespasmódico, o sea para los cólicos por ejemplo Antiviral, candidicida, hemostático para que tranca las hemorragias Hipotensor, para bajar la tensión arterial Inmunomunestimulante, o sea ayuda a fortalecer el sistema inmune Y sedante, para calmar a las personas Las hojas en decocción, para el dolor de muela En Colombia, como hemostat Y el otro, esto digamos, hay otro, tiene otro sistema Esto es el cogollito acá Cuando uno de pronto digamos, el tal mezquino que le sale a uno No sé como es que tenga otro nombre, sin que digo Entonces lo coge uno, lo macera y se lo unta ahí Sí, por varias veces Y él se encarga de De quitarlo Sí, de aburrilo Gracias a las personas que nos apoyaron de una u otra manera Poder brindar estos talleres de manera gratuita Nos permite afianzar el propósito de nuestro proyecto Servir, llegar a poblaciones limitadas de recursos O que no tienen de manera fácil acceso a la información Y muy bien lo dice, para prevenir Es un tema que nosotros olvidamos Nos podemos, sabiendo con la historia familiar Qué plantas podemos utilizar para evitar, por ejemplo, una diabetes O evitar una artrosis O tipo de cosas que puedan ser transmitidas a través de la herencia Para prevenir, atenuar o curar un estado patológico Este es un par de científicos de la Universidad de Barcelona Que tiene esa definición Sobre lo que es la volaria o la hipoterapia Creemos que hay una oportunidad Y se puede redireccionar el camino de la medicina Hacia un horizonte integrativo Donde el individuo tenga confianza en el poder y la virtud de la herbolaria Valiosa herramienta para comprender el cuidado preventivo y el autocuidado El maíz hace 10.000 años No era el maíz Un pastico con unos granitos Que la gente lo fue seleccionando Y por pura selección Seleccionando los mejores, los más grandes Siempre seleccionan los más grandes Igual de diciembre Y eso a través de los años Logró que hace 5.000 años 3.000 años Apareciera el maíz Como lo conocemos hoy Herbosanta y Herbosac Agradecen de manera profunda a los padrinos de este taller Personas conectadas con este propósito Que hicieron un gran aporte económico Y depositaron la confianza en nosotros a través de esta causa Una alopata, como todo esto clínico que nosotros conocemos Hasta hace más o menos unos 9, 10 años Es que la medicina vuelve a hablar de No, hay que permitirle a las mujeres estar en libertad en el parto Para que el parto realmente se dé Sin todos los riesgos que ahora representa el parto Si nosotros queremos quitarle la imagen que tenemos al parto de enfermedad Pues necesitamos volver a lo más natural que es el parto Que es la independencia del cuerpo Invitamos a la comunidad A estar pendiente de nuestros próximos talleres de herbolaria Para el año 2024 Podrán tener información a través de nuestra página web La Gisele de la age inviting Y nos vemos en el queSólo Que es la boda Y nos vemos en el queSólo Que es la edad Son 7 hielos Con 4H succeeded de todo La tierra se toma, son los violinos y unas comidas de la ilusión Un carrucillo de socequita y no descuido en el limón Un carrucillo de socequita y no descuido en el limón